Vas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Ya ves que solo quiero jugar Don't be afraid, we can't play You'll survive, it's tough when I Don't wait up Don't wait up Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú Oh, 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 oh Es que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí